La empresa agropecuaria Valle del Yagú en Santa Clara ha recuperado sus cultivos tras el paso de Irma por el territorio. Así lo constató el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Esta es una empresa que tecnológicamente ya le pusimos el riego y la maquinaria, pero ahora hay que seguir trabajando. Herbicidas que llevan, fertilizantes que llevan, nivelación porque ve cómo está, drenaje, arreglar los caminos. Esta empresa en la inversión tiene previsto una obligada de arreglar los caminos. Durante el recorrido visitó la oficina de trámites de la zona de defensa Yagú Atillo, donde conversó con los pobladores afectados por el huracán. Ahora lo que tenemos que tratar es que lo que reparemos quede mejor que hoy. Porque también lamentablemente por el problema que tenemos en el fondo de vivienda, generalmente los ciclones nos destruyen lo que es más débil, porque estamos en una condición más fría. En el mismo día que vayamos recuperando, tratar de hacer las cosas mejores para que sean más fuertes. El también miembro del buro político del partido, pudo ser partícipe del trabajo de los santaclareños para recuperarse de Irma y rendirle tributo a su vez al Che en el 50 aniversario de su muerte y los 20 de su regreso a Santa Clara. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.